¿Crees que Chris y Jessica se han topado con esto? Espero que no. Oye, yo no he dicho que Chris esté muerto. De acuerdo, entonces vamos a buscarlo ya. ¿Has oído eso? ¿O así con la cerradura? Lo comprobaré. Vale, a ver qué encuentro aquí. Recibido. Si hay algo de Chris, avisaré por radio. ¡Gracias! 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 ¡Qué? ¡Cris! ¡Cris! ¡Vamos, diabos! Encontré a Chris, pero está atrapado ahí dentro. ¿Puedes sacarlo? No con esta cerradura. Necesitamos la llave. Vale, pues encontrémosla. ¡Gracias! ¡Gracias!